Hablando de lo del pijama, cuando me llamó Manolo para decirme que vinieramos en pijama y tal, de rato leyendo el tebeo me di cuenta de que hay una historieta que habla sobre lo más que sienta los dibujantes del cómic, el traje. Que eso es una cosa que es verdad que alguna vez hemos hablado. Las conversaciones de dibujante del cómic son sobre el cómic, básicamente sobre si tú conduces o no, que normalmente no conducimos ninguno, que nuestra novia sí, cosa que les hace mucha gracia y entonces a partir de ahí se hace la conversación y ya la hemos cagado. Y luego... Sí, los trajes. Sí, lo del traje. Ponte un traje, buscate un traje, que eso pasa cuando te das un premio. Vas a una roca de ciamas o algo. Sí. Suele ser las madres, en general, cuando dices a tu madre, pues voy a recoger un premio, me ando un premio, y tendrás un traje, tal, y tú... Es que además yo creo que no tenemos... No, tenemos chaquetas. Sí, eso, sí. Chaquetas tenemos. Yo recuerdo en los 90, me he puesto chaquetas. Con ojeras. Con ojeras. Y los 90 los dibujantes de bancha. No sé si me acordáis. Sí. Bueno, sí. Yo ahora, no, tú era muy joven. Pero sí, sí. Y ahora ya no. Ahora ya han hecho una foto muy divertida que nos hicimos una vez, Manolo, un montón de dibujantes a la salida de la Nicola. Creo que estaba Pepo, también. Y la gracia de la... Cuando me mandó alguien la foto, me di cuenta de que parecía que nos compramos la ropa en el mismo sitio. Porque todos íbamos con el mismo tipo de ropa. O sea, ni siquiera es la misma ropa, pero el mismo tipo de ropa. Ah. Y hay una especie como de fobia a la chaqueta. Es verdad, es que yo creo que lo que pasa es que no tenemos... Y no tenemos... A partir de hoy veremos lo cambiamos con un pijama. Sí, uno elegante. Otra idea más. Fijaros, si estamos... Regaladme, regaladme. Esto no sé. Pero es verdad, yo creo que no tenemos... Lo voy a cobrar este. Sí. Ahora, por ejemplo, ahora pasé por caja. Exacto. Como solo lo de pijama. A partir de hoy va a ser ya como... Mira, van a elegir a la gente, tú, sobre todo, va a elegir a... ¿A qué le sienta mal el pijama? Esto lo voy a llamar para que lo sienten. Un pijama elegante. Es que además es lo que he comentado. Yo creo que no tenemos criterio para vestir de otra forma, ¿no? Si nos sacan de la camiseta de superhéroes y ese tipo de cosa, y de los pantalones vaqueros, no tenemos criterio. Es que no tenemos gusto para hacer esas cosas. No tenemos tiempo tampoco. Yo conozco a algunos dibujantes que intentan dar el paso y se nota que, vamos, que le sienta mal. Tengo algún... No voy a decir nombres, pero alguno que... Alguna vez esos actos que van elegantes... Y dices, pero tú es que has salido de Matrix, por ejemplo. O sea, para nosotros la elegancia es... Bueno, es esa. Es decir, de Obi-Wan Kenobi, o ir de Matrix, o ir de cosas así, ¿no? No tenemos... Elegantes, elegantes, la verdad es que no conozco a un dibujante de videos. Majos, sí, hay asuntos. Hay majos muchos. Sí. O sea, antes que comentabais lo del tema de las madres. La verdad es que yo tengo que agradecerte que hayas hecho este TVO porque mi madre empezó leyendo TVOs gracias a pocas. Entonces, este ya se lo está leyendo. Y me viene fenomenal. Porque mi madre, yo creo que no termina de tener claro cómo te haría de su hijo. Entonces, realmente es como, mira... Te viene fenomenal, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Bueno, igual no, pero... Bueno, por lo menos ya podrá decir, ah, vale, esto es lo que hace. Así es su... Sí, su vida, ¿no? Y a ver si te coloca de otra cosa. Claro. Oye, en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta que haga una idea, sí, por ejemplo, o algún donativo, o decirnos cómo tenemos que vestir, la verdad es que esas cosas... Sí, una idea de eso. O puede ser pijama machuto de nosotros. Sí, sí, sí. Yo pensé que te ibas a creer ese que tienes bordado, que dices aquí que yo me creí. Sí. Y yo se te veo, me lo he creído. Claro, no sé. El 99% de las cosas que aparecen ahí... No, no, es verdad. Lo que pasa es que tampoco no era un gran pijama, porque, bueno, fue una lectora que me regaló un pijama y la verdad es que tampoco se estiró mucho. Fue un pijama bastante. Sino de mercadillo de baratillo. Entonces, bueno, bien lo disfracé bastante en la página, pero he tenido que ir al corte inglés a comprarme uno como este, un elegantón, que además este solamente lo estoy usando de momento, lo reconozco, para las presentaciones. O sea, que ahora tengo mis pijamas de a diario y mi pijama para salir. Entonces, de hecho, cuando fui al corte inglés a comprarlo... Sí, cuando fui al corte inglés... Teníamos de hacer todas las plazas. El pijama de domingo. Sería como mucho más sencillo todo. Ahí vamos a entrar con presiones, porque este me lo cumplí yo también el otro día. El corte inglés también. El corte inglés también. ¿Eh? Entonces, el dependiente del corte inglés le está un poco... ¿Está aquí? ¿Está? ¿Sí? El tema pijamero está... Ahora van a invertir, van a ampliar la zona del corte inglés de cómics y de pijamas. Hombre, yo creo que tiene que haber segunda parte, porque hay que amortizar esto. Hombre, claro. O a esto, o nos vamos de gira. También. Tenemos las tres pijamas... Y hacemos un TVO, porque cada vez que se hace una gira se hace un TVO. Claro. De verdad, y esto es como un círculo vicioso. Pero... Pijama tú, ¿no? No sé qué de llamar. Pijama tú. Pero recorremos... Otra idea más. Estamos hoy y ya increíble. Sí, pues sí que es verdad que cuando compré este pijama en el corte inglés estuve como un buen rato mirando pijamas. Y al final se acercó el dependiente para contar... Pero que exactamente qué buscaba. Un pijama para salir. Habla presencia. Yo no me lo entendía muy bien. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué tal? Que abrigue, que no abrigue, no sé, pues elegante para recibir, ¿no? Ese tipo de... Bueno, es un pijama. Yo tengo que decir una cosa que es que acabo de ilustrar un libro de Sherlock Holmes y una de las cosas que me gustaban del libro es la cantidad de batines cojonudos. Eso se ha perdido. El batín se ha perdido. Hay que reivindicar el batín. Yo desde aquí reivindico el batín. Sí. Es verdad, porque si recibes a la gente con batín ya es otra cosa. Aparte que Sherlock Holmes tiene unos batines... Bueno, tu pijama también es un poco... Sí, estuve buscando en la sección pijamas antiguos. Pijamas del 19. Pijamas de Italia, no sé. Pero no había, pero un batín no oriental de esos que llevaban tan largos y tal. Es que ya recibes con eso y ya es como vale. O sea, ya me va a descubrir quién es el vecino... Estás vendido. Es que realmente en el fondo es también una manera... Es una puesta en escena. O sea, tú le dices a alguien así y dices joder, no he hecho en esto. El mensajero yo le dices un paría, diría ¡Ah, señor! Es una reverencia. Es un paquete. Es un paquetón. Es un paquetón. Bueno, no sé si tenemos algo por ahí. Alguien que quiera comentar alguna cosa. Sobre nuestra vida. Sobre memoria de los pijamas. O sobre sus pijamas. Sus pijamas, por ejemplo, que también... Sí, sobre eso en pijamas, que es una persona que se está perdiendo. Sí, porque yo creo que ya... Ahora ya no, creo que ya... Ahora vamos a ver. ¡Ay, te le deja a un... a un lector, autor!